Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Y cómo no creer en Dios? Si lo siento aquí en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de mi madre ¿Cómo no? Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Y en mis sueños cada noche estabas tú Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque pude darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo Y cómo no creer en Dios Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a Cristo como hermano ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a María como madre Ni cómo no creer en Dios Ni cómo no creer en Dios Ni cómo no creer en Dios Si lo siento aquí en mi pecho A cada instante En la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de mi madre Ni cómo no creer en Dios Gracias por ver el video